Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y después de todo un fin de semana por fin ha llegado el tuit, la publicación que estábamos esperando por parte de Dragon Ball Legends, la publicación donde nos indicasen que esta semana posiblemente llegase nuevo o nuevos personajes. Y aquí tenemos precisamente este tuit del cual hablaremos, pero antes de empezar, como siempre, quiero deciros una vez más, gracias a todos los que veis los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like, que ya sabéis que es importante para el crecimiento del canal, y vamos a conocer en qué se basa esta pista y qué nos espera para esta semana y nos preparamos, porque estamos a lunes y si no queréis perderos nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends, suscribiros para estar al día de todo y ahora sí, adelante. Como decía, hoy lunes por fin tenemos la publicación, hemos estado todo un fin de semana de vacío, sin ningún tipo de noticia por parte de Dragon Ball Legends que estábamos esperando. Estamos acostumbrados ya que estamos una semana sí, una semana no sin banner, es decir, cada dos semanas nuevo personaje, y este fin de semana esperamos una nueva publicación, una pista que nos avanzase qué personaje llegaría para esta semana. Pero tanto el sábado como el domingo no publicaron absolutamente nada, así que teníamos un poco la incertidumbre de qué iba a pasar esta semana, si iban a dejar esta semana en blanco, teniendo en cuenta que podía llegar las batallas de las guilds como excusa de nuevo contenido, y dejarnos una semana más para lo que podría ser un posible nuevo personaje Ultra, porque estas letras que tenemos aquí en pantalla de Coming Soon próximamente nos llevan a recordar a Goku 300 Señal Ultra, que también fue lanzado con esta caligrafía. Si lo recordamos, tanto la cuenta atrás del número 2 y el número 1 tenían esta misma caligrafía, y después tuvimos el lanzamiento de Goku 300 Señal Ultra, que se filtró previamente, pero bueno, en este caso no tenemos ninguna filtración. Aquí lo tenemos, el tuit oficial de Dragon Ball Legends, donde nos están indicando que sí, pertenece a la saga EC, lo podemos ver ahí el hashtag, así que estamos esperando el siguiente banner, el que ya cerrase la campaña. ¿Qué tenemos en este tuit? Como ya he indicado, es un Coming Soon próximamente, entiendo que lo recibiremos esta semana porque es lo que estamos acostumbrados, cada dos semanas un nuevo personaje y entraba para esta semana, y evidentemente no íbamos a tener un Reveal San Staff porque ya lo tuvimos previamente. Es posible que en el caso de que llegue un personaje ultra, lo lancen sin un Reveal San Staff, aunque este próximamente lo mismo se extiende a una cuenta atrás hasta la semana que viene, cosa que dudo bastante. Yo lo esperaría para esta semana, así que cuidado con los cristales, y es muy posible también que este fin de semana no hayan lanzado precisamente esta pista, porque teníamos activo el banner del Limit Break, que si os habéis fijado ya no está activo, para que muchos pensasen que a lo mejor esta semana no llegaba un nuevo personaje, así lanzar cristales al banner del Limit Break y hoy lunes publicar ya la pista, que si han hecho de rogar, por cierto, no la han publicado a altas horas de la mañana, la han publicado ya a las 3 de la tarde, hora española. Se han hecho de rogar, la verdad. Y este Cominsun, como digo, nos invita a pensar que podría llegar un nuevo personaje ultra, pero ¿qué personaje ultra? Porque solamente tenemos letras. Hay muchas personas que están aquí, letras que tampoco nos invitan a pensar qué personaje podría llegar. Tenemos aquí las puntitas que podríamos pensar que podría ser un Cell Ultra, pero yo creo que es más como la tinta que se cae al borde. No tiene ningún significado, pero ¿quién sabe? Estamos esperando que posiblemente sea un Cell Ultra o un One Super Saiyan 2 Ultra, serían los que más destacarían en esa rareza, yo creo que está ahí, estamos todos de acuerdo. Y también tenemos que tener en cuenta que actualmente en el PvP tenemos muchos Hybrid Saiyan. No sé si llegaría un nuevo niño para jugar con él en el PvP y sería un nuevo personaje más de Saiyan híbrido que juntar junto a Ultimate Gohan, Pan, Gohan Beast, etc. Yo sinceramente no espero aquí que llegue un nuevo Trunks, la verdad. Si es un Ultra, yo no veo un Trunks, pero todo puede ser por parte de Dragon Ball Legends. Seguramente mañana tengamos la publicación con un vídeo lanzado al desprecio. Si es un vídeo lanzado al desprecio, tenemos que tener en cuenta que CLLF es uno de los personajes que más al desprecio ha sido lanzado en el juego, o los Cells en general. Sin ningún tipo de Reveal San Staff, entrando por la mañana en el juego con noticia de nuevos personajes y ahí estaba Cell. Entonces, si es un Cell Ultra es muy posible que sea lanzado al desprecio y no creo que sea un One Super Saiyan 2. Yo creo que un One Super Saiyan 2 se merece un Reveal San Staff al uso para ser anunciado en condiciones. Por eso no creo que sea este One Super Saiyan 2, aunque si bajamos un poquito el caché, quizás si es un Trunks, sí podría ser un personaje Ultra lanzado también al desprecio. Igual que Cell como ya han hecho en otras ocasiones. Ya es por norma que los Cells sean anunciados sin ningún tipo de Reveal San Staff y un vídeo lanzado en la cuenta oficial de Dragon Ball Legends precisamente. También podríamos esperar un Goku bajo esta saga para refrescar el que tanto estamos esperando que le hagan Zenkai. Aunque yo sinceramente no quiero que haya un nuevo Goku en el juego. Sí que tenemos muchos que es el protagonista y obviamente cuando tenga que llegar, llegará. Pero preferiría que bajo esta saga no llegase ningún nuevo Goku. También preferiría que no llegase ningún nuevo Gon, porque estamos plagados de Hybrisa en el PvP. Y me iría más por un Cell. Y si es un Ultra me parecería raro también que el Cell LF que estamos esperando que regrese como relleno en el banner. El Cell morado que tuvimos recientemente en verano. Me sorprendería bastante que llegase como relleno porque en los banners de Ultra no suelen poner personajes LF que merezcan un poquito la pena, pero estaría bastante bien. Aunque lo conseguiríamos sin WZP. Porque el banner de Ultra tenemos que tener en cuenta que es menos agradecido, por lo menos así lo veo yo, que el banner de un personaje Legends Limit donde sí tenemos WZP. Tenemos más o menos para conseguir alguna especie de formación, ahora que estamos utilizando también equipos de 6. También para conseguir el Zenkai de algún personaje que no tengamos gracias a ese WZP y el 20% de posibilidad de personajes Sparkings. Y por eso el banner de Ultra no es tan agradecido porque no cuenta con esos bonos. Además de que tampoco tenemos una tienda. Es decir, podemos gastar y gastar cristales que en el caso de que queramos comprar al personaje tenemos que gastar infinito hasta que nos salga una copia. Ya sabemos que el banner de Ultra sí puede salirnos en la primera Multi o en la número 58 o la 125 o cuando quiera el personaje Ultra salir. No obstante, nos vamos a ir preparando lo que pueda llegar seguramente esta semana. Mañana me imagino que tendremos algún avance más. Espero que no lo publiquen a las 3 de la tarde hora española y que ya lo vayan lanzando por la mañana. Y entiendo que hoy también ha habido este retraso por la noticia de mantenimiento que nos ha afectado a todos y que también estábamos esperando un mantenimiento de emergencia que nos ha recompensado con cristales. Os hablo de todo ello y acabamos ya el vídeo. Como bien sabéis, estos días atrás, después de recibir la versión número 5, cosa que es normal cuando recibimos una nueva versión, hemos estado teniendo fallos en el juego para poder acceder, saliendo el mensaje de reintentar muchas veces cada vez que intentamos acceder, afectándonos en nuestras partidas, en conseguir nuestro progreso diario. Hoy ya han realizado por fin un mantenimiento de emergencia que era necesario para la mejora de servidores, un mantenimiento de servidores que ha concluido en el mismo día de hoy. Han sido un total de 3 horas y por este mantenimiento nos han recompensado, como estamos viendo aquí, con 200 cristales que ya podemos revisar en la Gitbox, en nuestra caja de regalos. Entiendo que después de este mantenimiento ya no tendremos ningún problema más hasta que posiblemente llegue una nueva actualización que es normalmente cuando ocurren este tipo de fallos y es totalmente comprensible. Recibimos una nueva versión y siempre hay algún tipo de fallo que afecta un poquito a la jugabilidad del juego, pero agradecida porque ya han hecho este mantenimiento, lo cual supone que ya no debería seguir afectándonos. Y en errores corregidos tras este mantenimiento también hay que tener en cuenta que nos hablan de la conexión interrumpida en las batallas de clasificación Proud. Si os ha afectado a vosotros también hay que tenerlo en cuenta que ya está corregido, que se cierre la aplicación, es decir, graseos, fallos de conexión a la hora de jugar PvP, enfrentamientos Proud y que próximamente se compensará a los jugadores que no hayan podido jugar el PvP debido a este problema después de que se realice la investigación para ver quiénes han sido los jugadores afectados y compensarles por ello. Y una vez más nos indican que esta investigación es posible que se demore, lo tenemos aquí indicado, por un tiempo por lo que agradecemos la paciencia, pero para quienes se hayan visto afectados espero que tengan su compensación también. Entre otras correcciones que tenemos aquí en la parte inferior respecto a la destreza especial de Super 17 en cuanto a su animación. Y errores que están bajo investigación, que también me lo habéis comentado estos días, a partir del día 21, es decir, la semana pasada, al subir de rango de lucha en luces de clasificación no se completan las misiones que requieren alcanzar un rango de lucha determinado. Me habéis comentado estos días atrás que a veces no se completaban ciertas misiones, lo tenemos bajo investigación, así que por lo menos ya lo tienen en cuenta para corregirlo próximamente. Como nos bien indican aquí, están trabajando para corregirlo precisamente. Y en cuanto a otros errores que ya teníamos también especificados dentro del juego dentro de este listado. Y como decía, si revisamos nuestra caja de regalos, aquí tenemos por un lado los 200 cristales como disculpa por el mantenimiento de emergencia, pero si bajamos por aquí y recordamos que estamos pendientes también de recibir otros cristales, tenemos aquí en mi gift box, cristales por un lado por la promoción de vincular nuestra cuenta con Bandai Nanko ID. Esta promoción la lanzan cada cierto tiempo. Y si vinculasteis vuestra cuenta con Bandai Nanko ID, además de recibir estos 150 cristales que estaban en promoción, también habéis recibido los 150 cristales por hacer nuestro vídeo recap, nuestro resumen de la cuenta. Así que son 300 cristales que deberíamos tener aquí si habéis compartido vuestro vídeo, si lo habéis generado básicamente vinculando vuestra cuenta de ID, además de los 200 cristales que recibimos en el día de hoy por el mantenimiento como disculpa por las molestias. Así que ya son unos cristales más que nos llevamos para lo que próximamente llegue. Próximamente, como nos indican precisamente en el tuit de Dragon Ball Legends con el que ya finalizo, ¿qué pensáis vosotros que pueda llegar tras estas letras que tenemos aquí de Coming Soon? Si llegará finalmente ese Cell Ultra por las letritas, las manchitas que tenemos por aquí. Si será S1 Super Saiyan 2 Ultra, si será Trunks, si será Goku. Yo creo que no hay muchos más candidatos, teniendo en cuenta lo que ya hemos tenido en esta campaña, en este inicio, Super Vegeta Legends Limit 16, así como Cell Primera Forma Free to Play, además del Zenkai de Cell Revival y los platinos para Super Vegeta y Gon Super Saiyan 2, ¿quién pensáis que se escapa dentro de lo que ya hemos tenido en esta saga y que pueda llegar como nuevo personaje próximamente? Me lo contáis en los comentarios. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí y veremos qué nos publican a partir de mañana. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.